Ya están aquí los mechones rosas y retocarme como el cabello. Les voy a enseñar lo que compré. Hola amigas, el día de hoy voy a ir a arreglarme el cabello. Siento que ya es necesario porque mi cabello ya está como de muchos tonos. Se va deslavando y se va haciendo como de muchos tonos. Y ya ven que yo pues tengo como los mechones rositas, que me hice los mechones rositas, pero no me decolore el cabello. Me puso mi mamá las extensiones rositas, que ahorita no se ven porque ya están todas deslavadas. Entonces lo que quiero, mi mamá me va a quitar las extensiones y lo que quiero ahora es que me decoloren el cabello. Me decoloren solamente esos mechones pues, porque las extensiones como que me enfadan, como que no me puedo peinar porque luego se ven. No sé, quiero que ya sea como mi cabello los mechones rositas y hagamos changuitos porque si se pueda, porque como yo antes tenía tinte negro, es como complicado. A ver si se puede como decolorar. Yo espero que todo bien. Chéquense, este es mi cabello antes, en el sol luego se llega a ver como varios tonos. Aquí ya me creció la raíz, entonces se ve como así como... Lo que quiero es eso de los mechones y que David me vuelva a poner el tinte que siempre me pone como para emparejar. Pues a ver qué sucede, a ver qué sucede, vamos para allá. No se crean, antes de eso, antes de eso tengo que pasar primero a sacar efectivo porque no tengo y necesito pagar. Y también me quedé de ver con una muchacha que me va a vender unas botas en una estación del tren, entonces tengo que llegar a eso. Me va a vender unas botas así, va, que eran rosas. Al rato se las enseño y al rato les digo para qué, porque ya me tengo que ir para alcanzar. La caja está gigante. Ya me cansé. La muchacha de las botas me hizo caminar un buen y subir un buen de escaleras. Solo tengo estos mechones. Estos mechones son los que van a ir rositas. Ya están aquí los mechones rosas y retocarme como el cabello. Así vamos, así vamos, ya casi. Ya casi acaba este proceso. Amigas, ahorita les enseño cómo quedé. Quiero ir a comprar maquillaje, que no me saqué granitos. Entonces estamos llegando aquí a una plaza a ver si encuentro porque ya tengo visto cual quiero. Entonces ojalá que sí lo tengan aquí y al ratito les muestro. ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Buenas Me puedo hacer peinado sin que se vean las extensiones por ahí Ahora ya pueden ver que ya se ve de un solo tono Es un café bonito Yo le pregunté a David que cuál era el tono que me puso Porque luego ustedes siempre me preguntan Y que, Miriam, ¿cuál es ese tono? ¿Y qué creen que hizo David? Revolvió como tres tonos Revolvió como tres tonos de café Entonces, ¿quién sabe qué tono es? Es una revoltura, una revoltura con razón Ahora todo tiene sentido Porque yo siempre me ponía el 6.1 Y me quedaba al principio como muy oscuro Y luego ya se me iba deslavando Pero espectacular, vean esto Vean este rosa Siento que el rosa es parte de mí Era lo que necesitaba Era lo que necesitaba para ya tener toda la actitud Y luego aparte ya me puedo maquillar También lo que necesitaba en mi vida era rubor Siento que es lo que hace toda la diferencia El rubor lo hacía todo Y como no me podía poner rubor, estaba sufriendo Y vean, hagan de cuenta que me pintó Me decoloró un mechón de aquí Pero me dejó unos pedazos de aquí al lado Y también de aquí abajo Para cuando yo me quiera agarrar el cabello Que se vea bien Porque si no se vería todo esto rosa Y entonces así ya se vería más como rayitos Pues excelente, ¿no lo creen? Y bueno amigas, entonces ya me puedo maquillar Para las que no saben Hace un mes fui al dermatólogo Porque me empezaron a salir veranitos aquí y acá Y entonces el dermatólogo no me dejó maquillarme por un mes Y sufrí Sufrí, o sea me podía maquillar los ojos, la boca Y tenía un, ¿cómo se llama? Una protector solar con color Entonces con eso pues ya Pero me hacía falta rubor en mi vida Me hacía falta demasiado rubor en mi vida Y le sufrí Le sufrí porque luego a veces ese bloqueador con color Se veía como todo cuarteado a la piel Bien seca, así bien feo Pero bueno, el punto El punto es que ya pasó un mes Y la medicina que me dio para el acné Era de un mes Y me dijo Ya que pase el mes Haces otra cita Para que me diga qué más Pero por lo pronto Ya se acabó el mes Ya no estoy tomando la medicina Entonces yo ya me maquillé Y ni modo porque ya va a ser mi cumpleaños En unos días va a ser mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 3 de marzo 3 del 3 Y yo obviamente me voy a maquillar No me puedo dejar de agarrar el cabello Yo obviamente me voy a maquillar en mi cumpleaños Están de acuerdo Entonces por eso yo voy a hacer cita con el dermatólogo Hasta que pase mi cumpleaños Ahorita déjenme ser feliz Pero por lo mismo O sea por lo mismo de que dije Ok, pues me voy a maquillar Voy a cambiar de productos Y por eso quise comprar otro maquillaje Porque no sé Porque a lo mejor Y el rubor que tenía antes Me estaba sacando granitos Yo no sé O sea no, no es cierto No era eso O sea eso no era lo que me estaba sacando granitos Pero no sé No me hagan caso No me hagan caso Es que dame cuenta Es que tengo muchas cosas que decir Tengo tantas cosas que decir Que mi cabeza está como así Hecha bolas Y como que no sé No sé Empecemos por el principio Les voy a enseñar Lo que compré También de autorregalo Autorregalo de cumpleaños Claro que sí Primero pasó a una tienda de ahí De la plaza Donde venden Este maquillaje Así Más económico Que yo utilizo Este gel Para peinarme las cejas Y ya se me estaba acabando el mío Entonces agarré uno de estos También agarré un lápiz De pink up O sea aquí El color que se ve ahí Es morado Si no que se ve morado Pero no es No pinta morado Pinta rosita Miren como pinta Así pinta Por cierto Acabo de llegar De que me pusieran uñas Espectacular Vean Vean mis nuevas uñas Me encantaron Que la muchacha de las uñas Aprendió como una nueva técnica De uñas O sea no las pone Normal Como te ponen las uñas Esta es una técnica Muy diferente Y no sé si les ha salido En tiquitique Una que ponen como No ni lo sé explicar Para que les digo Ni lo sé explicar Pero el punto es que Es una nueva técnica Le pegaba así Le hacía así Y luego me aplastaba Con una pinza Lo que ponía Y me metía la lámpara Y luego hacia allá Con la que sigue Y X Eso no es lo importante Este Esto Sobre esto No sé Está raro Porque en los labios No sé si me encantó O sea es que yo quería El de Bisú O el de Italia Pero no había Y no tenía tiempo De ir al centro Entonces pues elegí este Es que es un tono Como muy clarito Aquí se ve No se ve tan clarito Pero en los labios Se ve como muy clarito O sea no Si se ve bonito Pero si está un poco clarito Este Pues no sé Yo creo que ese es el tono No lo sé Bueno también agarré Este fijador de maquillaje Que costó como 75 Todo bien Bueno como decía Que costó como 75 pesos Para probar Para ver que tal Bueno ahora sí Voy a continuar Con lo que compré En Sephora Que es que Saben una cosa No sé si ustedes Han visto De esos tiquitiquis Por ejemplo Mi tiquitiqui Esta es que no puedo decir La La Empresa bien Porque Youtube se enoja Bueno el punto Es que Mi tiquitiqui Está lleno de videos De eso Como ahora yo soy Piel con tendencia Acnéica En TikTok Se la pasan diciendo De que Tienes que comprar maquillaje No comedogénico Para que no te saquen Más granitos Es que miren Les voy a explicar Les voy a explicar Es que tengo muchas cosas Yo así en la cabeza Tengo muchas cosas Mucha así Que no sé No sé por dónde empezar No sé qué decir Hagan de cuenta Que Comedogénico El significado De comedogénico Por si no saben Es como No miren Deje traigo mi celular Un ingrediente Comedogénico Es el que produce Imperfecciones Como espinillas Barritos Granos Ya que por sus componentes Obstruye los poros Evitando que la piel Respire Y favorece La acumulación De grasa Entonces Lo que dicen En internet Es que Tienes que checar Que tus productos De maquillaje No tengan Ingredientes Comedogénicos Por si tienes Piel con tendencia Acnéica Que no te saquen Más granitos Este Productos Que tengan Estos ingredientes O sea Esto Según internet Según internet Y que hay páginas Donde puedes checar Que productos O sea Tú buscas El ingrediente De un producto Y lo pones En esa página Y esa página Te dice Que ingredientes Tiene Y toda la cosa Entonces Lo que sucede Es que yo me la pasé Todo un día Investigando Un buen Un buen De maquillajes Me metí a Sephora Yo dije Pues ya salí cara Ya salí cara Y le voy a invertir Porque no quiero Volverme a maquillar Porque ya ven Que no me estaba Maquillando un mes Y que regresara A maquillarme Y que me salieran Granitos Esos productos O sea Que me sacaran Granitos Esos productos Y ese fue Mi miedo Y por eso Me la pasé Investigando Producto Por producto Que encontraba En Sephora A ver Me etiqueta Me etiqueta en uno Bueno un tiquitiqui Me etiqueta En uno Que decía Que no hagan caso En todo eso Que todo eso Es falso Que todo eso No sirve de nada O sea Que no Yo dije No puede ser Yo le hice caso A internet Y esa Muchacha del video Decía que Que no hicieran caso A eso Que eso no Pues no Que había productos Que por ejemplo Un producto Podría tener Un ingrediente Comedogénico Y con otro Ingrediente Que había Eso se restaba Y que ya Así Ya era Buen producto O sea Que esas cosas Solo las pueden saber Los que se dedican A eso Los que saben De eso De los ingredientes Que no sé Cómo se llaman La muchacha Lo dice ahí En el video Pero yo dije No Pues ahora Que de peor Ahora Yo Pues no sé Pues no sé Qué producto Es bueno Y que no Y que no Ella decía Que Siento que no Me estoy explicando Nada A ver Voy a Voy a Ver otra vez Ese que me etiquetaron O sea Que en conclusión Que tú compres Lo que tú quieras Que tú compres Lo que tú quieras Porque cada piel Es diferente Y a lo mejor A mí uno Me saca granitos Y a ti no Eso fue lo que yo Entendí Capaz de que Ni entendí nada Y que no le hagamos Caso a internet Y que no le hagamos Caso a A eso de lo No comedogénico En conclusión Nada Ay Siempre me etiquetan En cosas de ¿Te parece esa? O sea Que le comentan a gente ¿Te pareces a Miguel Baez? Ya me etiquetaron En uno de esos Etiquetas Ya se agarraron Del contenido De estarles diciendo Que es comedogénico Y que no lo es Yo creo que nadie Lo haga con una mala intención La neta Pero tienen que entender Que las fórmulas No se leen Se interpretan Y estas apps No están hechas Para interpretar fórmulas En estas fórmulas Hay ingredientes Comedogénicos Que se anulan Con otros Por algo Son fórmulas complejas Por algo Hay carreras Que se estudian Para hacer Formulaciones cosméticas Ninguna app Va a reemplazar A un formulador cosmético Estas apps O sea Que eso Esas apps O esas páginas Que no les hagamos caso Que los que saben De eso Son los que estudiaron Eso Entonces Ya no sabemos Entonces Este Probablemente Yo agarré Productos No comedogénicos Que No sé Si hagan bien O no Porque Los que saben Son otros No Ya no sé Nada No son fiables Hay ingredientes Que balancean A otros Por eso es que Hay mucha información Toda dobleteada Y hay unos productos Que visten un lado Que si son comedogénicos Y hay otros Que visten otro lado Que no lo son Es porque Estas apps No sirven Literal El nivel de investigación Que están haciendo Es como buscar en Wikipedia Y no creo que lo hagan Con mala intención Pero cambien de fuentes De información Vean a creadores de contenido Que si son formuladores cosméticos Dice que sigamos A formuladores cosméticos Pero ellos No ponen No ponen Si esto es bueno o no Yo como voy a saber O sea En conclusión Que cada quien Compre lo que quiere Y que vea Si le sirve o no Fin Que no seguían De esas páginas Yo no sé Ustedes que entendieron Gente que vean Que se fía en ciencia Yo sé Esto muchos no lo sabían En algún punto Yo tampoco lo sabía Pero ahora que lo saben Es su responsabilidad Cada que vean un grador Usar estas apps Decirle Esto no funciona Pero amables No se pasen delante O etiquétenlos en este video Para que lo vean Y digan Ah bueno Voy a cambiar de fuente De información Y ya Para que me crean O sea que no funciona Lo siguiente no lo voy a decir Y yo Ay pues me dejó Más confundida Ay amiga Mejor no me hubieras etiquetado En ese video Me hubieras dejado creer Que esto era lo mejor Para mí Bueno Pues yo espero Que estos productos Hagan bien En mi piel Y pues según la app Es no comedogénico Pero Al parecer Las apps no sirven Bueno Empezamos Después de todo este tema Empezamos con Lo que compré Me voy a mover del lugar Porque ya me cansé Porque estaba inclinada Así Regresamos a este Spot nuevamente Bueno Yo estaba en busca De rubor Contorno E iluminador De rubor Elegí este De la marca Sephora O sea Esta sí De la marca Sephora Costó 300 pesos Ay ya lo manché Miren Es un tono muy bonito La verdad es que me gustó mucho Bueno La verdad es que me encanta Está súper bello Se ve muy bonito Es el que traigo hoy Seguimos con el contorno De contorno Elegí el de Nars Pero en versión mini La versión mini Es más barata Y aparte me parece Un súper buen tamaño Vean Es este de aquí Yo pues No uso tanto Bronzer O sea Lo utilizo más Como para la nariz Ay ni lo puedo abrir Vean Qué bello Está súper bonito Y el tono me encanta El tono está Perfectísimo O sea Siento que este tamaño Está súper bien para mí Siento que me va a durar muchísimo Yo nunca me he acabado Un contorno Ahora que lo pienso Nunca me he acabado ninguno Y es que yo Así como en el diario Solo lo utilizo Para el contorno De la nariz Muy de vez en cuando Ya lo pongo en la cara Pero casi no Entonces por eso Siento que Que sí me va a durar Y aparte se me hace Súper tierno Así miniatura Como que todos los productos Miniatura Me dan como de Ay Y de iluminador Elegí el de Too Faced Que es este Así es la caja Y aquí está Y aquí está El iluminador Está súper bonito Súper bello La parte de aquí Tiene un corazón Para abrirlo Lo abro Y Vean esto Una hermosura ¿Sí o no? ¿Saben una cosa? Yo quería El de Rare Beauty El iluminador en polvo Pero no lo encontré En ningún lado Fui a tres sucursales Diferentes Y no lo tenía Entonces está como Agotado Y yo dije Bueno Entonces este Elegí este Esta fue mi segunda opción También tenía de opción El de El de Fenty Pero tampoco lo tenían Así que pues bueno Este está muy bello también Pero el de Rare Beauty Me daba ternura Porque también es como chiquito Bueno Lo que vi en la página Porque ni lo pude ver bien En físico Pero sí es como este Este es como un poquito más Arrodorado La verdad que sí me gustó Sí está bonito Eso fue lo que compré Y ya ven que El mes pasado Había comprado Otros productos Entonces ya tengo Como casi todo Es que por culpa Del tiquitiqui Yo creí que necesitaba Productos así Y por eso Compré todo eso Y ya ven que El mes pasado Yo había comprado El polvo De Fenty Beauty Que es este De aquí El corrector De Too Faced Que está muy padre Sí me gustó El blush De Rare Beauty Mini Que está súper bonito Me encanta Me encanta Y la base Que esta no es de Sephora Esta es más económica Pero a mí me encanta Esta base Vean Me encanta esta base Y yo la había checado En la página Que ya no podemos confiar Y no es comedogénica Pero eso ya no vale Eso ya Pero bueno Pues esta Está chida Está chida esta base La que dice así Bueno no sé si hay varias Pero esta dice así como de Que es luminosa Pues es luminosa Y ahora entiendo Ahora entiendo La emoción De comprar en Sephora Todo se ve Súper bonito Es que Sobre todo Son los empaques ¿Sí o no? Súper bellos Nunca creí Que sucedería esto Que podría comprar esto O sea fue por partes Primero fue esto No Primero lo que compré Fue Estos tres Y luego Estos tres Oh my god Acaban de tocar Amigas Vean lo que acaba de llegar O sea Justo a tiempo Me llegó Un labial Que pedí El famosísimo Labial De Maybelline Que yo no lo he probado Es que unas personas dicen Que está muy chido Y otras dicen Que no les dura nada Y otras que les dura Todo el día Entonces como que No se sabe Es este de aquí Que lo vamos a probar A ver qué tal Ojalá que a mí Sí me dure De estos que dicen Que lo tienes que Batir súper bien Antes de ponértelo Yo pedí El tono 120 A ver qué tal Se me ve Aquí se ve oscuro ¿Eh? Aquí se ve oscuro Pero no sé Es que hagan de cuenta Que en la plaza En una tienda Lo vendían en 200 pesos Y luego en otra tienda Lo vendían en 350 Y en Walmart Lo vendían en 200 ¿Sabe qué? Y en Mercado Libre Está en 180 Ya con envío Ahí les paso el dato Está en 180 Oh my God Pues se ve bien oscuro Me voy a quitar este Para probármelo Vamos 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 Me voy a quitar Este que traigo Es que yo soy La más emocionada Porque como hace mucho No me maquillo Por eso ando así Lo extrañaba Y también soy La más exagerada Soy la más exagerada Porque también es que Sí me maquillaba Los ojos y la boca Ay Dios mío Bueno a lo mejor Y se ve como Del mismo tono Que el que traigo Ahora sí amigas Estoy lista Para esta situación Ah no Lo tenía que batir Quiero que esto salga bien Ay ya Ya yo creo que ya Está bello eh Está bello Y se siente súper bien No se siente nada seco Guau Guau A mí me encantó A mí me encantó No sé qué pena Ustedes Creo que tengo que esperar A que seque Pero se ve así como Hidratado Como los labios No se ven secos Y no se sienten secos A ver Tengo que esperar A que seque Para ver si transfiere Amigas Creo que nunca se seca Porque ya pasó mucho rato Y no siento que se seque Es que creo que es así Porque Trae como gloss incluido Es como Como Se ve como si fuera un gloss Y se siente como Pegajosito Como gloss No sé No sé A ver Lo único que transfiere Es el gloss Ven como brillo O sea el color No se transfiere Solo como El brillito Es como El gloss Pero ahí sigue el color Nomás que cuando se quite El gloss Yo creo que ya queda mate ¿No? Pero si se pegan un poco Los labios Miren Pero se siente bien En la boca Se siente hidratada No se siente Seca Entonces no sé En realidad no sé Cómo se deba sentir Yo siento bien No sé si dure mucho tiempo O no Tendría que ver A ver cuántas horas Me dura esto Pero si como El color no se transfiere Pues a mí me gustó ¿Eh? Si me gustó Es el tono Ese tono Oigan Acá sí se me olvidaba Enseñarles las botas Las botas que le compré A la muchacha de Facebook Unas botas vaqueras Espectaculares Rosas Chéquense nomás ¿Eh? ¡Ah! ¡Tatán! Vean esto Y me costaron Nada más y nada menos Que 350 pesos Están hermosas ¿Sí o no? Vean Y es que las quiero Porque en mi cumpleaños Nos vamos a ir a Tequila A un pueblito Que se llama Tequila De hecho A donde fui En el año pasado Mi cumpleaños Del año pasado Ahí Entonces para mi outfit Quiero así Las botas Vaqueras Rosas Y también me compré En el centro Un gorro rosa Excelente Me encantó Este gorro Me costó 85 pesos En el centro Espectacular Es que vean Nada más Ya me imaginé Yo ni sé bailar eso Yo ni sé bailar Pero me importa Me importa Vean Con las botas Imagínense El sombrerito El sombrerito Con las botas Espectacular Me encantó Miren Ajua Se ve así como diferente ¿Cómo se llama este efecto? Bueno Efecto como lograma metálico Era el tono más parecido Que había como De las botas Ya me vi Ya me vi Es que saben una cosa No sé si sea la única Yo creo que no Pero el maquillarme Me hace sentir productiva Y aparte es como una terapia Sentarte y maquillarte Siento que es relajante Y me hace sentir Más activa en el día Más productiva Como que me siento despierta Y por eso el anterior mes Que no me estuve maquillando Como que me sentía más así Como más Tiene energía No sé si tenga que ver Algo psicológico yo creo Que no me sentía al 100 Y luego aparte Pues yo me veía de cerca Y veía como Así Como la piel toda seca Y se veían los granitos Y como que no sé Algo así mental Unas ideas Que se mete una O sea Una solita Se mete ideas en la cabeza Que probablemente La gente ni note nada Pero tú te metes ideas Si o no Una se mete ideas Pero bueno Ya volví Ojalá que el dermatólogo No me vuelva a decir Que otro mes sin maquillaje Que no le haré caso Bueno Hasta aquí el vlog de hoy Nos vemos Muy 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 pronto Bye Bye